Con profesionalismo y disciplina, hombres y mujeres de la Fuerza Aérea junten al llamado del pueblo de México, como dignos integrantes de los soldados del aire. En su labor cotidiana no existe el tiempo, distancia o fatiga, tan solo el deseo ferviente de contribuir con su esfuerzo en consolidar un país próspero y lleno de oportunidades para todos. 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Día de la Fuerza Aérea Mexicana.